El despecho de Shakira ha roto el internet. En menos de 24 horas, su última canción con el DJ y productor argentino Bizarrap tiene ya casi 50 millones de reproducciones. La sensación es en parte porque el tema parece tener referencias directas a su ruptura con Piqué y las letras son devastadoras para él y su actual novia de 22 años, Clara Chía. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. ¿Tiene nombre de persona buena? Claramente no es como suena. No es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Y aunque fragmentos como Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, han sido tomados como un reflejo del empoderamiento del artista ante la separación. Ella se ha permitido, ¿verdad?, hacer esta catarsis. Esta experta ve también contradicciones y una falta de sororidad. La cosificación de la mujer, ¿no? Evaluar una es un Rolex, otra es un Casio, o una es un Ferrari y otra un Twingo, ¿no? Entonces estos aspectos creo que alimentan los prejuicios de la mujer contra la mujer, ¿no? A su vez, en redes sociales le han llovido críticas por exponer de esta manera al padre de sus hijos. No les recomiendo que hablen mal de su expareja. Cuando el niño entiende que el otro padre está hiriendo a el otro, ellos se sienten mal, se sienten en la mitad. Además, el impacto de la canción ha crecido por cuestionamientos de plagio. La cantautora venezolana, Briella, dice admirar profundamente a Shakira y a Bizarrap, pero se pregunta si el parecido con su canción, Solo Tú, publicada hace seis meses, es mera coincidencia. Pueden ser muchas cosas, porque es cierto que en la música todo ya está inventado, pero de verdad la casualidad es muchísima. Hasta el momento Shakira no ha respondido sobre estas acusaciones. Este es el tercer tema con el que la colombiana parece desahogarse sobre su ruptura. Todas colaboraciones con artistas urbanos. Shakira ha visto que es Cristo es lo nuevo mainstream, ¿no? Ahora el underground es lo mainstream, se ha cambiado por completo el juego y ha decidido meterse de lleno y aprovechar antes de que el pop termine de morir, porque el pop ya no llena estadios. Ahora quien llena estadios es el reggaeton, es el trabio. Y con este exitazo no parece que dejará de tirar de este hilo. Luz de Surtado, Noticias T.